Rupero Me Llama Rupero Me Llama Rupero Me Llama Ay mira, mira que baila Rupero Me Llama Ay que mira y lo goza Rupero Me Llama Toca los puma cohuete Rupero Me Llama Mira que quiero yo verte Rupero Me Llama Ay dale el tamborero Rupero Me Llama Que vamos a ir a gozar Rupero Me Llama Ay dale duro en el por Rupero Me Llama Que lo voy a gozar Rupero Me Llama Rupero Me Llama Rupero Me Llama Me Llama Me Llama Me Llama Me Llama Me Llama Para Pumboto Me Llama Pa Choroni Pa Choroni Pa' Cuyahua, pa' Cuyahua Yo estoy cantando, yo estoy gozando Me llama, me llama, me llama, me llama El tamborero, me llama, me llama Bebe, 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 bebe Bebe agua de guan, bebe agua de guan Bebe agua de río, bebe agua de cuba Y no te lo tomes, no voy a parar Bebe, 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 bebe Bebe agua de guan, bebe agua de río Si no te lo tomes, no voy a parar Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Que vengo a cantar, que vengo a gozar Y dame a los coros, que te escuche aquí Y que te escucha Bebe, bebe, bebe Lolo, wey, rompe Sarawai Con los santos no se juega Lolo, wey, rompe Sarawai Con los santos no se juega Lolo, wey, rompe Sarawai Con los santos no se juega Lolo, wey, rompe Sarawai Con los santos no se juega Lolo, wey, rompe Sarawai Rompe Sarawai Con los santos no se juega Lolo, wey, rompe Sarawai Con los santos no se juega Wey, dale tamborero, dale tamborero que se escuche en Venezuela No, no, wey, no pesara wey, con los santos no se juega No, no, wey, dale palitero, dale comadero, con los santos no se juega No, no, wey, no pesara wey, con los santos no se juega No, no, wey, dale tamborero, mira que hay en Cali, wey, dale cuero que hay que suena No, no, wey, no pesara wey, con los santos no se juega Ay, con los santos no se juega, con los santos no se juega Tan Juancito 24, con los santos no se juega Si no te juegas ten cuidado, con los santos no se juega Ay, que mira que lo pato, con los santos no se juega Y con los santos no se juega, con los santos no se juega Mira que no hay nada sabroso, con los santos no se juega Y no se juega, y no se juega, y no se juega, para Millán, para Millán, para Murata, para Guaybaza, para Guaybaza, y que en Miami, y que en Miami, y en JH, y en JH, vamos a gozar, vamos a gozar, de una carnita, de una carnita, voy a comprar, voy a comer, para disfrutar. Y no se juega, y no se juega, y no se juega, opa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!